Y bien amigos, muchísimas gracias por continuar con más aquí en la programación en The Latinos. Hoy me encuentro acompañada con Adriana y con Julio de la organización Sembrando Poder para hablar un poco sobre lo que es el tema inmigratorio que hoy en día es una gran preocupación no solamente para aquellas personas indocumentadas, sino para también otras personas. O sea, esto es un problema que está sucediendo a nivel nacional, tanto aquí en Minnesota como en otros estados. Y es por eso que hoy vamos a hablar con estas personas aquí presentes. Como ya bien dije Adriana y Julio, ¿cómo están? Bienvenidos. Bien, bien. Gracias por la invitación. Gracias a ti, Julio. Muchas gracias por la invitación, Diana. Un gusto. Sabemos que este es un tema muy importante que debemos de hablar de lo que está pasando actualmente. Así es. Tenemos entendido que Sembrando Poder pues ayuda a estas personas, ¿no es así? ¿Cuáles son algunos de los casos nuevos que ustedes han visto o que han llegado a ustedes sobre este tema que es de gran preocupación? Actualmente estamos ayudando a una familia, se llama Sandra, ella su esposo fue detenido y estamos apoyándola moralmente, económicamente y estamos tratando de pasar la información donde ella puede acceder a los accesos que tenemos aquí en Minnesota. Adriana, ¿por qué no nos cuentas un poquito sobre esta organización? Sí, lo que te voy a decir, para llegar al punto, ¿verdad?, que Sembrando Poder, Sembrando Poder no es una organización sin fines de lucro. Sembrando Poder es un C4, que es una organización política. Estamos trabajando específicamente para capacitar a nuestra comunidad en el aspecto político. Estamos trabajando mucho con los jóvenes porque entendemos aquí en Minnesota, ¿verdad?, especialmente en Minneapolis, hay demasiadas organizaciones y bellas y hermosas que están trabajando, apoyando, colaborando para las comunidades indocumentadas, las comunidades inmigrantes. Pero Sembrando Poder llegamos a la decisión, ¿verdad?, de que queremos algo diferente, algo de que con el aspecto político y primordialmente entendiendo de que nuestras comunidades vendimos del aspecto de que no queremos saber de política. Con esta realidad que tenemos, tenemos ya que despertar y entender de que el monstruo que se creó para controlarnos, tenemos que saber nosotros cómo funciona. Y es lo que estamos haciendo, Sembrando Poder. Claro, y también conocer nuestros derechos como inmigrantes y conocer también los derechos que tenemos como personas aquí en el país. Tengo entendido que ustedes también ayudan con ese tema, ¿no? Sí, es muy importante que las personas entiendan, como dijo Adriana, el sistema, que conozcan sus derechos porque si no conocemos nuestros derechos, podemos permitir que abusen mucho de nosotros. Entonces, conocer los derechos con los policías, en el trabajo, en todas partes. ¿Qué otro tipo de ayudas ustedes ofrecen o también ha llegado algún tipo de familias con los problemas de separación en la frontera también en la organización? Sí, bueno, ¿qué hacemos? O sea, como dice Julio, estamos, lo que estamos haciendo es canalizando, ¿verdad? Este, de acuerdo a la necesidad de cada familia, este, de mandarlos, ¿verdad? De guiarlos y decirles, este, esta organización, esta entidad, este grupo puede a ustedes ayudarles. Nosotros estamos enfocándonos, este, primordialmente, como te dije, ¿verdad? Es en la capacitación política en nuestra comunidad. Y de incluso hace dos semanas, ¿verdad? Que tuvimos un taller, este, para organizar políticamente. Y estamos trabajando, como lo dijo Julio, con una familia específicamente que el nombre lo podemos dar. Luis, este, ha sido un gran activista. Él estuvo muy envuelto con nuestra comunidad. Y estamos ayudando a canalizar a estas personas que si hay necesidad de vivienda, hay iglesias que están ayudando para proveer santuarios donde las personas no tienen que pagar renta hasta que puede ser por seis meses, un mes, un año, de acuerdo a la necesidad de cada persona. Entonces, lo que estamos haciendo en Sembrando Poder, este, es canalizar a estas personas con las organizaciones y entidades adecuadas, pero más que nada trabajando en la capacitación política para poder cambiar. Porque tenemos derechos, pero también responsabilidades. La responsabilidad de transformar la comunidad, el Estado y la Nación. Bueno, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias a ambos por esta entrevista y esperemos que ustedes sigan ayudando a la comunidad y que, bueno, que muchas personas, este, gracias a su ayuda, puedan resolver un poco de los problemas que tienen. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Sembrando Poder, estamos capacitando y creando líderes del pueblo para el pueblo. Muchísimas gracias. Gracias, Diana. Y bien, amigos, ahora continuamos con más de esta programación aquí en The Latinos.